Te quiero tanto Las mañanas, más alto la blancura de tu cama Y soy el negro brillo de tu pelo Que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Te quiero tanto, me escondo en los secretos de tu cuarto Y pinto los colores de tus flores Soy el hombre que te quiere y quita tus temores Y soy el fuego que aleja la tristeza del infierno Y cuando tú no estás, soy el silencio Que quiere ser tu voz para decirte que te quiero Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Juguemos sin temor que hoy es el día